¡Ven! 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 Esperá, esperá que festejan el triunfo de... Lo pusieron a... Puso el auto, Bursera, lo puso directamente donde está el 1, lo puso en el lugar donde está el 1, y el equipo lo festeja. Evidentemente, algo ha sucedido, lo que te venías contando, cuando Bursera lo puso directamente en el lugar que, de privilegio, entró el auto del Benusti a ver... ¿prosperó el... A ver, le iba a preguntar justamente por qué. Debe haber ido a prosperar, a solicitar, te dije en el relato. Se fueron a reclamar algo que sucedió en la alargada, y a ver, me da la sensación, salta todo el equipo, ¿eh? Salta todo el equipo. ¿Prosperó tu reclamo? ¿Fuiste a reclamar algo y prosperó? Lo pasó en un lugar que no era pista. Lo pasó en un lugar que no era pista. Dijo, y el triunfo es para José Manuel Bursera, ¿eh? El triunfo es para Bursera. Festeja allí el equipo, y te dije que en el propio relato que iba rumbo a lo que tenía que ver... Loحم.